Los Paw Patrol están aquí para ayudar. Los sacaremos de ahí muy pronto. Al parecer la rampa trasera está bloqueada. Tenemos que abrir el Air Patroller de otra forma. Tracker, ¿puedes intentar subir al techo del Air Patroller? ¡Claro! ¡Cables! ¡Genial! ¡Multiherramienta! ¡Marshall! ¡Necesito que traigas tu escalera! ¡Listo para... ¡Réscate! ¡Escalera! Los Paw Patrol, es hora de... ¡Que les den las gracias! ¡Oh, sí! ¿Se encuentra bien, Alcalde Hamminger? Sí, pero no. Todos nos vamos a perder la Navidad por mi culpa. Verás, le di a Santa el mapa equivocado. Fue muy malo de mi parte. Lo siento. Mientras usted y los gatitos estén bien y estemos todos juntos, de eso se trata la Navidad. ¡Ryder tiene razón! La Navidad es más que solo Santa y los regalos. Es sobre ayudar a los demás. ¡Sí! ¡Oh, lo siento! Me pongo así cuando las personas descubren el verdadero significado de la Navidad. ¡Ryder! ¡Percy! ¡Miren esto! Simplemente empezó a funcionar de nuevo, como por arte de magia. ¡Eso es lo que faltaba! ¡Su espíritu navideño arregló mi trineo volador! Será mejor que alcance a Santa antes de que se vaya con el mapa equivocado. Nosotros te seguiremos. ¡Vamos, Dancer! ¡Vamos, Dancer! ¡Esperen! ¡Solta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué ocurre, Percy? Traigo la parte que falta del mapa de entregas de Navidad. ¡Vaya aventura! ¡Por supuesto! No podemos olvidar a esas buenas personas. Gracias, Percy. De hecho, hay que darle las gracias a Ryder y a los Paw Patrol. Especialmente a Tracker. Es su admirador número uno, Santa. ¿Santa? ¿En serio es él? Todos estaban dispuestos a perderse la Navidad para rescatar a alguien en problemas. ¡Qué buenos cachorros! Ese verdaderamente es el espíritu navideño. Mucho gusto, Tracker. Es un placer verlos a todos. ¡Hola! Me encantaría quedarme y conversar, pero voy un poco tarde. ¿Necesitas ayuda? Porque quiero compensar de alguna forma el daño que causé. Me alegra verte de nuevo, Jami. Bueno, si tú y los Paw Patrol pueden cargar algunos de estos regalos en ese elegante avión, pueden ayudarme a entregarlos. ¡No, Paw Patrol! ¡En acción! ¿Quieres ir conmigo y Percy, Tracker? ¡Sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Mira, galluleta, todos estos hermosos regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Mami! ¡Me traes el lindo gatito de peluche! ¡Es justo lo que quería! ¡Aquí tienes! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¿Lo ves? Sabía que podía ser bueno. ¡Bow Patrol! ¡Gracias por ayudarme y por salvar la Navidad! ¡Por nada! Cuando la Navidad está en problemas, solo aúlla por ayuda. Las luces encendemos, colgamos los adornos y la Navidad celebramos en Bahía Aventura. ¡Navidad es! ¡En Bahía Aventura! ¡Navidad es! ¡Marchal, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbos de Aguali! ¡Listo o no! ¡Aquí vengo yo! ¡Skye, ve tras Harold y su rayo de hielo! ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Ah, François! ¡Ya no estamos congelados! ¡Lo sé! ¡Gané el concurso de quedarse quieto! ¡Pero qué vergüenza, Harold Handinger! ¡Congelar a las personas y a sus gallinas es de muy mala educación! ¡No es mal educado! ¡Es ingenioso! ¡Mientras tenga ese rayo de hielo y la ciudad no se pueda mover, nadie podrá decirme qué hacer! ¡Alto ahí, Harold! ¡Ah! ¡Dije que nadie puede decirme qué hacer! ¡Debí haber congelado a esos molestos cachorros primero! ¡Oh, no! ¡Yo la salvaré, amiguita! ¡Ah! ¡Gracias, Mighty Marshall! ¡Ese fue un rescate extremo! ¡Ese rayo de hielo me dio tanto frío que aún puedo ver mi aliento! Hmm, aliento congelado. Eso me recuerdo Mighty Pop, que tal vez nos pueda ayudar. ¡Royer! ¡Harold se dirige a la estación de trenes! ¡Gracias, Skye! ¡Everest, te necesito a ti y tu superpoder de hielo! ¡Vaya donde vaya, Everest no falla! ¡Marshall, ve a la estación de trenes apenas descongeles a la alcaldesa! ¡Tu juego de congelar cosas se acabó, Harold! ¡No, hasta que congele a todo el mundo! ¡Porque así yo gano! ¡Ah! ¡Congeló al maquinista! ¡Ves! ¡Ya no vuelas! ¡Marshall, tenemos que ayudar a Skye! ¡Sube! ¡Buen trabajo con esas superpatas, Marshall! ¡Rajer, cuidado con el rayo de hielo de Harold! ¡Everest, es hora de combatir el hielo con hielo! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! ¡Rajer! ¡El tren se salió de las tías! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Everest, necesitamos una rampa de hielo del tamaño de un tren ahora! ¡Esto va a ser difícil! ¡Ferrobot, necesito que uses el superjet! ¡Ah, ah! Siguiente parada, Bahía Aventura ¡Gracias, Mighty Pups! ¡Por cuidar la ciudad y nuestros corazones! ¡De nada! ¡Cuando sienta mucho frío, solo aúlle por ayuda! ¡Eso es, gatitos! ¡Ya casi me descongelan! ¿Dónde estará mi travieso sobrino? ¡Ni siquiera me gusta el frío! El alcalde Hamminger estrelló su barco contra un iceberg ¡Debemos arreglarlo antes de que se hunda para que la alcaldesa Woodway y los demás regresen a casa! ¡Ayuda! Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus herramientas para reparar el barco ¡Verde es mi color! Pero... ¿Voy a tener que entrar al agua? No, te llevaremos el barco Por eso necesito a... ¡Everest! Usa tu quitanieves y tu gancho triple para conectar un cable del Pau Patroller al barco ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! Muy bien, Pau Patrol entra en acción ¡Pau Patrol! ¡Mira, gallileta! Es decir, mira, pingüino, son los Pau Patrol De acuerdo, vamos a trabajar Rubble, ¿encuentras algún daño? Sí, un agujero muy grande, Ryder El barco se hunde rápido Si pudiéramos mover el iceberg, liberaríamos el barco Permíteme, Ryder ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Retraer! ¡Perrobot! ¡Gancho de remolque! De acuerdo, Everest Conectemos el Pau Patroller al barco ¡Buen tiro, Everest! Ahora, remolcarlo ¡Ahora, perrobot! ¡Bien! Está bien, Rocky, arreglemos ese barco Destornillador Este barco va a estar mucho mejor cuando terminemos ¡Bien! Luego el alcalde Hamminger puede llevar a todos de regreso a Bahía Aventura Esperen ¿Dónde está el alcalde Hamminger? A decir verdad Veamos, según este mapa, el tesoro perdido de nieve está en algún lugar por allá ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Lo encontré, Ryder! ¡Está buscando un tesoro en esa montaña! ¡Sí, pero mira! ¡Está haciendo muchas grietas en el hielo! Si no tiene cuidado, podría causar una avalancha ¡Démonos prisa! ¡Una cueva! ¡Apuesto que el tesoro está aquí! ¡Espera, alcalde Hamminger! ¡Cuidado! ¡Está causando una avalancha! ¿Qué? ¡No puedo irte! ¡Hay una avalancha! ¡Espera! ¿Qué? ¡Avalancha! ¡Alcalde Hamminger! ¡Alcalde Hamminger! ¿Está bien? No, no estoy bien Estoy atrapado y solo y... ¡Me golpeé mi colita! ¡El tesoro! ¡Lo encontré! ¡No se asuste! ¡Encontraremos la manera de sacarlo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tómense su tiempo! ¡No tengo ninguna prisa! Necesitamos una manera de atravesar todo ese hielo Quizás podría romperlo con mi camión Lo siento, Rubble Creo que el hielo es demasiado grueso para eso Debemos pensar en algo más grande ¡Como el Pau Patroller! ¿El Pau Patroller? ¡Vamos, tesoro! ¡Atención, alcalde Hamminger! ¡Por favor, muévase hacia el fondo de la cueva! ¡Vamos a entrar! ¡Rider! ¡Mi sensor de calor muestra que el alcalde Hamminger está fuera del camino! ¡Genial! ¡Vamos a hacerlo! ¡Perrobot! ¡Cambia a la velocidad de embestida! ¡Salga, alcalde Hamminger! ¡Es su oportunidad! ¡Oh! ¡Salvo enseguida! ¡Sólo tengo que... ¡Conseguir algo! ¡Oh! ¡Oh! Estaba tan cerca que podía saborearlo ¡Listo! ¡Eso debería bastar! ¡Ya está listo para navegar! ¡Hurra! ¡Jajajaja! Oh, abuelo, el pingüinito quiere venir con nosotros Creo que ese pequeño extrañaría su hogar Ryder, gracias por no dejarnos en el frío No hay de qué, siempre que estén en problemas solo aúyen por ayuda